Cuánto tiempo corazón, te agradezco por el vino Yo dejo los 32, pero sigo siendo un niño Sigo pensando que el amor más serio que he tenido Es el de mi madre, de mis hermanos, de mis amigos Un salud por la mujer, que fue buena conmigo Que a pesar de lo que soy, seguimos siendo amigos Que me dijo con ternura, pero siempre de algún modo Mátalos a todos No tiene sentido dejar a nadie vivo Mata a todos, pero empieza por los que no tienen ganas Los que esperan que el presente se lo pasen pa' mañana Los que me dicen que no puedo, porque no pudieron nada Mata a todos los que piensan que el futuro es una trampa Los que no gritan lo que piensan, tienen miedo y se callan A los que creen en la suerte y no en lo que trabajan Mata a todos los que opinan que rendirse es lo correcto Los que piensan que ser pobre determina su intelecto A los que ruegan el amor, a esos mata a los primeros Mata a todos los que crean que la vida es una edad A tanto hijo de puta que postulan pa' robar A esos tortura a los primeros y no les tengas piedad Cuánto tiempo corazón, te agradezco por el vino Yo dejo los treinta y dos, pero sigo siendo un niño Mata a todos los que crean que estará bride El vino es un niño Gracias por ver el video.